Perfecto Isidro, como todas las semanas tres aspectos, estilo datos y algún jugador distinto, diferencial en una plantilla del Real Madrid que ha sufrido la pérdida de Casemiro, palabras mayores, pero veremos cómo lo ha intentado reestructurar sin perder eficacia Ancelotti. Sobre el 1-4-3-3 es innegociable el fútbol ofensivo del Real Madrid que lleva pleno de victorias, con 64,3% de posesión ante el español, pero, importante, recibiendo muchos disparos de los rivales. Es un equipo, aquí lo traemos en la zona media de ocupación, que lo fía todo al ataque, olvidando por momentos en las transiciones el daño que le pueden hacer los adversarios. De hecho, todos los equipos en esta liga le han hecho gol a los que se han enfrentado. Espacio entre centrales, aquí hemos traído la red de pases donde fluye sobre todo el centro del campo, pero a espalda del centro del campo es donde los rivales suelen encontrar vías de escape. Un Madrid que necesita las bandas, los laterales siempre profundos, para intentar percutir por ellas. La pegada, invariable el centro del campo, invariable el sistema, 1-4-3-3. Lo que busca siempre Ancelotti es tener el control, incluso cuando no lo tiene, como en este encuentro ante el Celta de Vigo, donde tuvo el conjunto local más de un 50% de posesión, las virtudes siempre están en la parte ofensiva. Una plantilla de Real Madrid, un once titular que supone Ancelotti, que por supuesto tiene en Benzema el buque insignia, pero una plantilla, Isidro, que tiene un centro del campo hoy.